Quítame la duda ¿Por qué me destruye? ¿Cuánto me hizo falta? ¿Qué tan cerca estuve? ¿De ser tu otra mitad? Tu dueño y algo más Pero dime la verdad Si tú te mirabas tan enamorada Todo iba perfecto, al menos lo pensaba Y de pronto algo pasó Sé que moscas te picó Porque cambiaste de opinión ¿A cuánto me quedé? De ser el amor de tu vida Dime cuándo te fallé Que no me acuerdo de ese día Porque ya le damos muchas vueltas al asunto Quiero que me digas Porque no se me hace justo A cuánto me quedé De que nos dieran de la mano Tal vez yo me confié Canté victoria muy temprano Y es que el panorama se miraba tan bonito Y así me enamoré Fui cayendo redondito Y el dolor como diablo Me lo quitó Y nomás dime cuánto me faltó Para quedarme con tus besos Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!